Mientras todos gritaban los goles del partido Perú-Chile, estos delincuentes hacían de las suyas en un edificio en el distrito de Magdalena. Todo lo tenían planeado. Observe a este ladrón como un transeúnte cualquiera aparece por la cuadra 7 de Félix Dibos. Se para en el edificio y espera ahí 15 minutos, buscando la manera de ingresar hasta que llega un pedido de delivery. El trabajador toca el timbre del departamento de su cliente y le abre la puerta. El lampón aprovecha ello para ingresar tras él. Dentro del edificio constata que el vigilante ya se había retirado y se dirige al sótano, donde buscó objetos de valor. A los minutos le abre la puerta a su cómplice y con él suben a los pisos superiores. Al no encontrar nada, bajan por el ascensor. Las cámaras registran sus rostros. Se dirigen al sótano y finalmente se apoderan de dos bicicletas y se las llevan manejando. Pero estos zampones querían más. Se atrevieron a regresar luego de unos minutos y bajo la misma modalidad, nuevamente esperaron que otra persona abra la puerta para ingresar. Sacaron otra bicicleta para luego huir. Han logrado sustraer dos bicicletas montañeras, cada una valorizada de 1.500 soles, una caja de herramientas neumáticas, un valor actual de 4.000 a 5.000 soles. Y entiendo que otros vecinos también han podido sustraer cosas de bicicletas y cajas con algunas pertenencias. Además de ello, los zampones se llevaron el morral del vigilante de nacionalidad venezolana, donde estaba su pasaporte. Aprovechando que aún no terminaba el partido Perú-Chile, intentaron robar en otro edificio. El periodo que ellos hacen todas sus maniobras es justamente después que ya el vigilante sale, acá a las 7 de la noche el vigilante ya es sobresalida. Luego de ello han ido a un segundo edificio contigo, donde también lograron ingresar, pero para fortuna de los propietarios de ese edificio los pudieron interceptar. Observe bien sus rostros. Si fue víctima de estos delincuentes, denúncielos a la brevedad posible.